Sexy, sexy locuras chicos, ya ustedes se imaginarán que es lo que vamos a tener el día de hoy. Cuéntanos un poquito por favor Jorge, bienvenido a Saboreando la Mañana, que es más o menos lo que vamos a poder ver para que la gente se siente frente al televisor y esté lista para esta maravilla. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sexy Locuras es un sexy shop, está ubicado en Diego de Almagro, N26 124, y calle La Niña, sector La Colón, en la Mariscal, y otro almacén tenemos en Cumbaya. Nosotros ofrecemos disfraces eróticos para la ocasión, para que su pareja reviva esa pasión, si ya está un poquito menguada, para que esa pasión esté muy, muy, muy arriba, y los disfraces son bienvenidas, una brujita. Pero chicos, pueden decir algo, tranquilos, pueden hablar mientras ven. Pueden ver, ustedes pueden apreciar que este es un opcionalmente importante. ¿Cuál es el traje más pedido? ¿Qué es lo que van y le buscan? ¿A si quiero traje de qué? Para la ocasión, brujas, diablas. ¿Enfermeras? También, también enfermeras. Nunca está mal, nunca, nunca quedas tomando enfermeras. Doctora maldita. ¡Doctora maldita! ¡Oh, wow! Un aplauso para la brujita, yo le pido un aplauso para la brujita. Aplauso para la brujita, lindo. El gordito está, pero en silencio total, y no sabe qué decir. No, tranquilo. Seguimos entonces, vamos a ver el siguiente modelo. Es una buena propuesta, como decía nuestro invitado, darle, encender un poquito al fuego de la pasión y por qué no aprovechar esta festividad. La heroína. Heroína, heroína. Heroína debe ser algo que también está marcando mucho, ¿no? Porque hemos podido ver varios personajes femeninos que han marcado mucho. Y claro, trasladarlos como siempre son sexys, de hecho, los personajes femeninos, así no sean muy cortitos los trajes, pues obviamente la forma del cuerpo femenino. Pero cuando son así como con ese toquecito más sexy, seguramente llaman más la atención y son trajes bastante pedidos. Así es, es un traje muy, muy, muy decidor para la ocasión. Es que sea de alguna, ¿no? O sea, puede ser Gatúbela, puede ser Mujer Maravilla. Gatúbela, bien, me encanta. Gatúbela, Maravilla. Claro, Mujer Maravilla. Muy bien. Oiga, ¿y esto más se disfrazan solo de mujeres o usted tiene un chuki sexy? Si tiene en su... No tenemos ese, pero tenemos uno de gladiador. Ah, sí, hay que hablar de mujeres también. Sí, sí, también hay más gladiador. Eso a mí me parece súper bien, porque normalmente los caballeros esperan que nosotras seamos las que nos disfracemos y las que causemos así como la sensación. Pero yo creo que iría muy bien si un caballero sorprende a su mujercita también con un buen disfraz, pero sin chiste, o sea, de verdad. Porque se van a poner un disfraz y van a empezar a ser así, y eso no es chistoso, o sea, no es sexy, no debería ser así. Consejos de pareja torcadina. También que sea sexy, es lo que nosotros... Uy, se disfrazó de asaltante, a no sido asaltante de adeveras. A no sido de verdad. A no sido de verdad. Cuéntenos, por favor, ¿dónde les podemos encontrar? ¿Los trajes se alquilan? ¿Los trajes se compran? Los trajes se venden, porque son íntimos. Estamos en Diego de Almagro, N26, N124, calle La Niña. Este es en el edificio Hermitage, en el local número 2. Esto es La Mariscal. Sí vienen por tallas. Sí vienen por tallas. Así es. Ah, eso es importante. Salen estas más grandecitas. Claro, sí, sí, sí. Puede haber mujeres maravillas de distintas tallas. Lindo. Sí. Claro, especialmente el pecho, ¿no? El pecho es lo que da la talla. La licra, la licra, ¿no? La licra se... Ustedes saben. Ustedes saben. Seguimos esperando, seguimos esperando. Ahí está María Bucerano, es la era... Ah, María Bucerano, ahí también. Pero cuéntenos también, aparte de esto, que estamos viendo... La caramida, lo que dije. Ahí está, justo. Gatúbela. Traje de Gatúbela. Este debe ser también uno de los más felices. Sí, sí, sí. Es un traje bastante sensual. Así es. Vamos a ver, por favor, Gatúbela. Ahí está, la tenemos. Oye, esto puede ir con accesorios como, por ejemplo, un látigo. Así es, un látigo, esposa, esposa. Ya está ahí en la creatividad. Claro. Una escopeta. Una escopeta. Ahí está ahí en la creatividad. Pero este traje podría ser hasta para una fiesta de disfraces. Sí, sí. Y después toda la noche está ahí con la pareja y después ya llega a la parte más tachín, ¿no? Claro. Es justamente uno de los trajes que puede usarse en fiestas. Sí, se puede utilizar. Ya no íntimas, ¿no? Sino que... Se disfraza de Batman y se va a la... Exacto. De Batman están juntos y después a la baticueva. Eso es más tarde. Pero esta es una buena opción para aquellas chicas que quizá dicen, no, no quiero mostrar mucho tampoco. Así es. Yo creo que también es momento de arriesgarse un poco. Muchas veces nosotros como mujeres sentimos ciertas inseguridades y solo está en nuestra cabeza porque, por ejemplo, nosotras... Ay, es que me va a ver la celulitis y el hombre nunca vio la celulitis. O sea, la... Es más, nos encanta, nos amamos la celulitis. Escuchen, amamos la celulitis, nos encanta. No, pero en realidad sí, hay que decir que muchas veces están simplemente en nuestra mente todos esos tabús. Ahí está. Cuéntenos un poquito sobre este traje que estamos viendo en pantalla, por favor. Una odalisca. El antiguo Egipto. El sultán tenía un harén, ¿no? Pero aquí no hay harén chiquititos conforme se comuna, ¿ok? Te estoy viendo, Catuza. Te estoy viendo. Muy bonito. Estás muy mirón, hermano. Y este también puede complementarse porque también puede... El hombre puede tener algún... Claro, de faraón. Porque este es un traje que también se lo puede llevar a una fiesta, ¿no? Porque está... O sea, sí, es sexy, pero en realidad se ve muy bien. ¿A qué clase de fiestas vasca? Sí, te diría, soy tan abuelita que no veo ninguna. Pero en todo caso me parece lindo ver a una mujer con este disfraz porque no está pasado. Está súper... Muy bueno. Uno se disfraza... Y qué va a decir, desentierra, ¿no? Claro. A las novias se las desentierra. Muy bien, ahí está. El traje está divino. Me parece hermosísimo. Esa es la excelente propuesta. Esa es la excelente propuesta. Oiga... Sí, está tan sexy, tan... Anabel, oiga, hable serio, Anabel. Hable serio. Bueno, obviamente. Eso no era parte del desfile, Anabel. Eso no era parte del desfile, pero en todo caso, mi querida Anabel, le queremos. Oiga, pero de muñecas también, ¿no? Muñecas también son... También hay, claro. Y es que para todos se puede dar ese lado... Ese lado sexy. Lo importante es que la dama se... Sienta cómoda. Sienta y también domine la emoción y domine el momento, ¿no? Cuando es algo íntimo. Es... Cosa que el caballero no tenga oportunidad a decir, hay celulitis, como tú te lo dijiste. Sí, claro. Si no vea lo... Seguridad. Y si le dice, hay celulitis, me está aquí un niño y ya está ahí. Hemos aprendido. La noche de pasión, ¿ok? No. Tres consejos importantes, ¿no? Dominar la situación y confianza. Otro le decía a la Cari, arriesguese. Y el tercero, caballeros también, échale al disfraz. Desempolvás la situación. Es que si a veces la rutina todo empolvado, hay que desempolvar. Pero sí, gordito, lo que usted dice es cierto. O sea, cuando ya se lleva mucho tiempo, por supuesto, se puede caer en la rutina. Y estas son cosas que nos pueden ayudar a salir de esa rutina. Esto no quiere decir que lo tenga que hacer todos los días disfraz diferente, pero que sea una sorpresa de vez en cuando. Pero sería el cheverazo, 360 y 360. No, porque sabe que terminaría ya otra vez como caer en la rutina, gordito. Por eso son cosas que tienen que ser de vez en cuando, hacerlas y que esto levante la pasión. Y es importante que la pareja colabore. Porque también, como dice Cari, no puede llegar la chica o la esposa a veces. Y él le va a decir, uy, qué ridícula de qué te vestiste. No, pues, o sea, ya la... No seamos muchos, no matemos la pasión, o sea. No mate la pasión, ya. Y si hay muchos casos, conozco casos de... Y si le da risa, ríase para un ladito y luego diga, ya, ahí voy. Porque a veces puede ser que... ¿Por qué le va a dar risa? Tomé, 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 tomé lo mismo de la chica. Tomé, métase en el papel, por favor. Métase en el papel. Y mostrale el lado positivo y lo más... Lo que le gusta a él, ¿no? Claro. Decirle, mira, esto te gusta, aquí está. Caramba, caramba. Papeles. Así quería verte, Cactus Jack. No, no, si le digan, Cactus Jack está aquí. No pueden más, el señor Cactus Jack. No pueden más. Este, este va, este, yo soy el de los accesorios de aquí. Esposas y un tolete, por ejemplo. Ah, esposas y tolete, va bien. Prefiero un taser que me bota electricidad. Prefiero un taser, el colchón de Rambo, cualquier cosa. Una de esposas de ahí va, perfecto. Sí, sí, sí. Bien, por ejemplo, que hay algunos trajes, estas fueron algunas opciones, por supuesto, si ustedes visitan la tienda, definitivamente van a tener la posibilidad de encontrar muchísimas más opciones. Ayúdenos, por favor, con el número de teléfono para que la gente pueda llamarles o redes sociales para que se pueda comunicar con ustedes. Es, eh, sexylocura, barro, bajo email, punto com. Perfecto. Y el teléfono es 0999-6799-88. En redes sociales tal vez, ¿cómo se les puede encontrar? En redes sociales, chuta, no, me pusiste curva. Ahí le cogieron embajada. Ahí puede ver usted, ah, muy bien. Lindo, en estado de excepción, déjese llevar presos, hermanos. Déjese hacer la revisión, el cateo, lo que sea, estamos en estado de excepción. Si les llegan con ese traje de policía, usted relájese. Claro, relájese y disfrute. Así es, relájese. Y póngase creativo, que es una buena fecha para... Póngase creativo, Héctor Velázquez nos acompañó el día de hoy, por supuesto, para contarnos... Jorge Palacios. Jorge Palacios. Jorge. Cruce, crucecita, miren, carito, me dijo mal el nombre. Jorge Palacios nos acompañó el día de hoy y nos trajo todos estos disfraces que definitivamente pueden ser una muy buena opción para este feriado, bastante largo. Aprovechese un dígita, un dígita de este feriado y seguramente le va a ir bastante bien. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muy amable, muchas gracias. Y además también tenemos juguetes. De todo. Tenemos estimulantes, lubricantes, para que el feriado sea muy, muy rico. El combo completo.